Sin ti me estoy volviendo loco, loco, loco por ti Estoy muriendo poco a poco, poco, loco sin ti Sin ti me estoy volviendo loco, loco, loco por ti Estoy muriendo poco a poco, poco, loco sin ti Querías todo cuando tú no dabas nada y esperabas que me quedara callada De ganar el título de diabla complicada, no pensaste ver a tus mentiras descifradas Más te ericé el juego que conmigo usaste Aunque no quieras aceptarlo, tú me creaste Si es que existiera algo bueno, lo mataste Es inútil que ahora digas que me amaste Ahora que me perdiste Sigue diciendo que estoy mala No te sorprendas cuando te vestís del karma Dejaré que te vuelvas loco, loco, loco por mí Que te mueras poco a poco, poco, loco sin mí Sin ti me estoy volviendo loco, loco, loco por ti Estoy muriendo poco a poco, poco, loco sin ti Ahora resulta que tengo la culpa Que soy el malo de la relación Que nunca fuiste complicada Que fuiste la víctima de esta canción De lo que eres, porque me echas la culpa Tus conclusiones me suenan a sordas Dejémonos de pendejadas y busquemos una solución Porque me estoy volviendo loco, 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 loco por ti Loco, poco, loco sin ti Sin ti me estoy volviendo loco, 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 loco por ti Estoy muriendo poco a poco, poco, loco sin ti Esme Le presento a Vioris Chandel Félix No fucking all I hear, esme Sangre nueva No fucking all I hear, esme